¿Qué es el Dr. Heriberto Pérez? ¿Qué es el Dr. Heriberto Pérez? El Dr. Heriberto Pérez va a dirigir, ya, región de los lagos, comprende un área bastante conocida, como son las provincias de Osorio y Anquibue, con buena conectividad. El famoso archipiélago de Chiloé y el gran problema que tenemos, que es la provincia de Palena, en la zona cordillerana. El Dr. París hablaba de que él estuvo en Bélgica. En nuestra región son 48.000 kilómetros cuadrados equivalente a lo que es Bélgica, pero vivimos 800.000 habitantes, y de los cuales 20.000 están perdidos en las montañas ahí en Palena. Así que son complejidades bien particulares. Como se aprecia en ese mapa, lo que es la conectividad en general de las provincias de Osorno y Anquibue, es bastante buena. Está la Ruta 5, prácticamente todas las rutas secundarias pavimentadas. En Chiloé sigue la Ruta 5 hasta Quillón. Y ahí empiezan los problemas. Los problemas con lo que es el archipiélago de Chiloé, probablemente tal, archipiélago de Calbugo, que es un poco más desconocido para la gente acá. Pero nuestro mayor problema es la zona de Palena. Como pueden ver, no hay una conexión. La carretera austral tiene varios puntos en que cae ese transbordo. Y la única forma de hacer un traslado terrestre continuo es por Argentina. De Palena, de Futalufú, hay que pasar a Esquel, de Esquera a Bariloche, de Bariloche a Osorno, de Osorno a Puerto Montt. O sea, estamos hablando de 800 kilómetros. Para lo que es la urgencia y pensión. Así que en esa zona nosotros ejecutamos...